¿Empezamos el partido, Pacuco? Bueno, nosotros creo que hemos hecho el partido que nos convenía y el que habíamos preparado durante toda semana peleando muchísimo, con mucha garra y anulando algunas individualidades que tiene la Universidad para que nos tuvieran a gusto durante los 90 minutos y creo que lo hemos conseguido. ¿Segundo triunfo del Villa y pide el triunfo de Pacuco con el banquillo del Villa? Sí, bueno, yo pedía a los jugadores de conseguir un triunfo porque necesitamos ese triunfo porque los jugadores estaban un poquito agarrotados. Ya el domingo en Mérida hicimos méritos para no venir derrotados y yo creo que hoy, aunque yo no sé si para el espectador ha sido un partido bonito pero para mí sí ha sido un partido vibrante, de mucha pelea, mucha garra y al final tuvimos la oportunidad de sacar los tres puntos y yo creo que a partir de ahora el jugador se va a liberar de esa tensión que teníamos de esa presión de toda la semana, escuchar lo mismo, escuchar lo mismo que no ganamos, que es un partido solo pues a partir de ahora esperemos que, bueno, seguir con esta dinámica de sacar los partidos de casa y procurar después fuera de casa pues arañar algún que otro punto para ver si poco a poco vamos saliendo a la situación que pasa. ¿Cómo que están las dos jugadas? ¿El penalti a favor del Villa y el segundo gol del Villa? Para mí el penalti le pega en la pierna. Cuando va a jugar Dudy la del balón le pega en la pierna y la jugada que me decías, la otra? ¿La del segundo gol del Villa? La del segundo con Villa, hay una jugada que pelean los dos jugadores y casi casi cae, pero claro, como Leroy fue más avispado se levantó más rápido y salió con la pelota yo creo que el árbitro estaba encima de la jugada ahora eso fue lo que Deriva pero eso fue así por eso